El IGC del sector manufacturero de China bajó 0,3 puntos en agosto desde los 49,4 de julio, debido al impacto continuo de olas de calor y tormentas en la actividad manufacturera del país. Pese a ello, el IGC del subsector de la alta tecnología creció 2,3 puntos hasta situarse en los 51,7, mientras que el subsector de la fabricación de equipos ascendió 1,7 puntos hasta los 51,2, cifras que evidencian que el sector de la manufactura en China se mantiene estable a pesar de las presiones externas y los ajustes estructurales. Al mismo tiempo, el IGC del sector no manufacturero de China se situó en 50,3 en agosto, 0,1 puntos más que en julio. Los sectores del transporte ferroviario, transporte aéreo, servicios postales, cultura, deportes y entretenimiento registraron una rápida expansión, impulsados por el auge del gasto de verano, mientras que los relacionados con los servicios del mercado de capitales, el sector inmobiliario y los servicios para residentes registraron una contracción. CQTN en español.